Hola muy buenas compañeras, hoy os quería comentar rápidamente las razones de por qué incluir a diario en tu dieta especies y hierbas aromáticas y también explicar el por qué mi café tiña de amarillo. Para escoger la comida solemos utilizar los sentidos y es que los colores llamativos nos atraen porque en muchas ocasiones los colores son los antioxidantes. Por ejemplo si tienes que elegir entre dos tomates vas a elegir el que tenga el rojo más intenso. Lo mismo se empieza a aplicar ahora a los sabores. Igual que los pigmentos que dan color a las plantas son beneficiosos para nosotros, los componentes que dan sabor a las especias y a las hierbas aromáticas son poderosos antioxidantes. Y se pueden ver los dos casos en varios productos, por ejemplo la cebolla morada tiene más antioxidantes que la blanca pero también tiene un sabor más intenso. Los componentes que dan un sabor amargo y característico a los crucíferos también tienen beneficios para la salud. Así las hierbas aromáticas y las especias no son solo un sustituto para la sal porque dan sabor sino que tienen propiedades por sí mismas. Y de las mejores es la cúrcuma que está cargada de color y de sabor. La cúrcuma es muy potente y puede tener efectos similares a algunos medicamentos. Aunque apenas se han reportado efectos secundarios a grandes dosis, por ejemplo de dos cucharadas al día, lo que se recomienda es un cuarto de cucharadita que es lo que consume la media de toda la población en India. La mejor manera de consumirla es fresca, pero el método más cómodo es tenerlo en seco y se me ocurrió un día meterlo en el café y es el mismo método ahora. No se recomienda comprar para nada suplementos, ya que la curcumina, uno de los principios activos, no tiene el mismo efecto que el producto en sí. Puede prevenir las piedras en la vesícula, pero quien ya las tenga no debería consumir cúrcuma porque contrae la vesícula y podría aumentar el dolor. Los suplementos de curcumina no están recomendados para embarazadas, pero la raíz natural de cúrcuma se considera seguro para embarazadas. Las especias y hierbas aromáticas tienen 100 veces más antioxidantes que incluso otros productos de origen vegetal. Como los frutos secos. Lo difícil es consumirlas. No va a ser lo mismo comerte un puñado de nueces que un puñado de orégano. Pero incluso un pellizco puede ayudar mucho. Por ejemplo, aquí se puede ver el contenido antioxidantes de unos espaguetis con salsa de tomate, espaguetis integrales ahora, un poco de brócoli y si le añades una cucharada de orégano. ¿Y cuánto aportaría un bol de avena? Con solo media cucharadita de canela. Las especias con más antioxidantes son los clavos o la menta seca. También le añadí canela al café, que por casualidad es la variedad Ceylon o Ceylan en España, pero es la única segura. Las otras tienen efectos tóxicos en el hígado en altas dosis, como media cucharadita un par de veces a la semana. Pero justamente esta variedad no tiene ese efecto tóxico. Así que lo único bueno que tiene son antioxidantes. Hay evidencias de que otras especias y hierbas aromáticas tienen muchos beneficios. Podría hacer otro vídeo sobre el cilantro o el jengibre. Pero lo importante es que tengáis una buena variedad de especias en la despensa y os animéis a usarla. La cúrcuma para la prediabetes. Un estudio extraordinario fue publicado en la revista de la Asociación Americana de la Diabetes. Extracto de curcumina para la prevención de la diabetes tipo 2. Un ensayo aleatorio doble ciego controlado con placebo de personas con diagnóstico de prediabetes. La mitad recibió suplementos de curcumina, el pigmento amarillo de la cúrcuma y el curry en polvo y la otra mitad recibió placebos de apariencia idéntica y les hicieron seguimiento por 9 meses para ver quién terminaba con diabetes. Después de 9 meses de tratamiento, 16% de los sujetos en el grupo de placebo pasó a tener diabetes. ¿Cuántos en el grupo de la curcumina? Ninguno. El grupo de la curcumina tuvo una mejora significativa en la glucemia en ayunas, la tolerancia a la glucosa, la hemoglobina A1c, la sensibilidad a la insulina, la función de las células beta productoras de insulina del páncreas, medida de dos formas diferentes y la sensibilidad a la insulina. ¿Pero qué pasa si ya tienes diabetes? Los mismos efectos beneficiosos y con solo una fracción de la dosis. El primer estudio que muestra que estos compuestos de la cúrcuma pueden tener un efecto antidiabético al disminuir las grasas en la sangre. Así que, si eres prediabético, puede ser una buena idea añadir cúrcuma a tu dieta. Pero es importante reconocer que la prediabetes es una enfermedad en sí misma que aumenta el riesgo de muerte, cáncer, enfermedades cardíacas y la pérdida de la visión. Así que no es suficiente solo prevenir la progresión hacia la diabetes. La prediabetes puede curarse por completo con una dieta saludable a base de plantas, como ya he explicado antes. Aquellos que abusan de sus cuerpos con dietas poco saludables pueden reducir su riesgo consumiendo plantas poderosas. Pero es mejor eliminar la basura por completo, ¿no crees? ¡Gracias!